y no quiero salir apedreada de aquí, pero les comento. Yo al inicio de esta investigación, el error en el que caemos los diseñadores es en suponer cosas, en algunas cosas me estaba guiando en querer hacer una estufa súper tecnológica, que sea muy segura para el uso de estas personas, primer error, te tienes que acercar a estas personas para ver cuáles son los problemas. Para mi sorpresa, pues saben cocinar y mejor que muchos de nosotros, mejor que yo sí puedo decir, no sé de muchos de ustedes. Entonces con esta investigación, ¿qué se quería hacer? Identificar entonces cuáles eran los problemas, dónde estaba fallando ahí el diseño y qué relacionado con este modelo de los derechos humanos, si te menciona una equidad, porque todas las personas tenemos derecho de realizar nuestras actividades. ¿O tú, Pati, me ayudas? Entonces esa equidad también debería de ser abordada desde el diseño y no desde el diseño, también de otras disciplinas. Se supone que tú, o al menos en el diseño, uno de los objetivos es que este bienestar humano, pues sí, pues todos tenemos derecho a esto, independientemente de tus habilidades o tus capacidades. Entonces ya de ahí, y no quiero adelantarme mucho porque tengo que realmente fundamentarlo, pero hay algo de los hallazgos que encontramos en todo esto, es que muchos de los aparatos y electrodomésticos usados en la cocina no comunican de una forma diferente a la visual. Por ejemplo, en una licuadora, tú puedes saber cuál es la velocidad menor y cuál es la mayor con el… bueno, para ellos con el sonido, nosotros pues ahí tenemos los botones, los podemos ver en una estufa, ellos no pueden diferenciar entre qué grado, si quieren hornear, porque no hay un clic ahí que les diga, no hay una forma de que les comunique ahí algo. Claro que en la línea blanca, pues el implementar este tipo de realces en una estufa, ya igual está rompiendo un poco con este patrón que hay de hacer los objetos muy pulcros, sin estos realces para que no genere cochambre, pero hay otras soluciones, ya que si yo quisiera ponerle a todo braille, pues yo si me veo en una situación de que me operen de la vista o algo, tú permaneces una semana en este estado, entonces pues a ti el que te pongan en braille, pues es como si te hablaran en otro idioma, entonces ahí tampoco, si yo estoy hablando de este diseño incluyente, pues ahí estoy excluyendo a otras personas. Entonces no sé si resuelvo un poco, si alguien tenga otras dudas a partir de lo que dije. Adelante. Para las personas que están en la sala y que se les dificulte escribir, hay un micrófono si quieren hacernos alguna pregunta. Alejandra tiene micrófono y lo pueden hacer en voz alta. Tenemos tres preguntas de participantes. Y luego les paso las otras que hay, que dos son para todos, una es para ti. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera decirme a Iris, con respecto a la pregunta que te hicieron hace un momento, a mí me preocupa una cosa, el nivel de dependencia o de independencia que estás observando en la gente que estás visitando, ¿cuál es? Porque cuando tú hablas de que estás visitando mucha gente o algunas personas con discapacidad visual, hay cosas que a lo mejor en la cocina se nos escapan, por ejemplo, cosas tan sencillas como desinfectar una verdura, ¿no? Tú no sabes cuántos cosas estás contando. Y muchas de las veces la gente vive con su familia o tiene siempre una gente normovisual a su lado que le está ayudando con esos detalles. Pero, ¿qué pasa con una persona que es totalmente independiente? Sí, mira, afortunadamente de las personas que fuimos a observar, una de ellas, y sí, también en nuestro protocolo de entrevistas, sí, una de las preguntas eran esas, de qué tipo de ayudas extras ellos requerían. Por ejemplo, de las personas que fuimos a entrevistar, una de ellas en ese momento sí estaba con una persona que sí en todo momento le estaba apoyando con el estado de cocción de sus alimentos, porque si es que igual se me va a pasar poquito más, entonces pues no le quiero dar comida quemada a mis hijos, entonces sí necesito de esto, y más cuando fríen alimentos, porque si bien dije que extraen pequeñas porciones de alimentos para ver la consistencia y estado de cocción, cuando son cosas fritas, ahí ya la sí necesariamente necesita, bueno, sí necesariamente requieren a una persona que les ayude con eso. En otros casos había una persona que sí se entrevistó y estaba sola en su casa. En sí, los niveles de independencia pues sí son altos porque la mayoría de ellos, pues sus hijos están trabajando todo el día, igual son madres solteras, también en el caso de Noé, que es chef, él pues ya desarrolló otras habilidades en esta escuela de chef para ciegos en Barcelona. Entonces él, su única ayuda que necesita es al momento de servir, porque dice que yo no puedo darme el lujo de servir un platillo que esté manchado de los bordes, entonces ahí es donde en esto mi apoyo, Mitzi, que es una persona que sí ve, pero sí, podría decir que el nivel de independencia es alto, pero sí se tiene que considerar también eso, porque por ejemplo también otra chica pues vivía con sus padres, entonces sí, a ella le están ayudando mucho en eso y obviamente hay otras actividades que se lo complican al momento de quedarse sola, por ejemplo, me platicaba de que un día que se quedó con su papá, ya una persona de edad, se quedaron sin gas, entonces pues tenían que comer. Hija, prende el horno. Y dice, sí papá, pero tú dime qué aparece en la pantalla, ¿no? Y su papá, yo no sé, no alcanzo a ver, yo nunca he usado el horno, entonces no, tú ahí pícale, nunca pudieron echar a andar el horno, porque la mayoría de los hornos tienen esta interfase que son muy planas siguiendo con este patrón de los electrodomésticos de que todo muy pulcro y que ya con influenciados por la tecnología, pues obviamente es lo que dicen de menos es más, pues sí, mucho menos es más para otras que algunas personas ya no las pueden entender. Es muy fácil resolver eso. Yo soy una persona que vive sola y por eso te hago mucho énfasis en eso, porque cuando nos centramos en un modelo social o de derechos, estamos hablando de que tenemos que generar un grado de independencia lo más que se pueda, ¿no? Pero aquí en el horno, yo por ejemplo le pongo lo que es la mica adherible, que es transparente y no te estorba ni a ti como norma visual ni a mí como ciega, porque tú como norma visual a través de la transparencia lo puedes seguir viendo y yo lo puedo tocar, ¿no? Sí, ajá. Y así se hacen en muchas cosas que son planas, ¿no? Que son con tanto digitales. Sí, de hecho a cada persona y sí hago énfasis en este nivel de dependencia o dependencia y también otra persona me decía, pues yo sí le puse unos puntitos con una pistola de silicón, cada quien buscará sus técnicas de acuerdo a la que más le acomode o que resuelva más sus necesidades. Pero sí, también eso va ligado directamente a si me ayudan, si siempre tengo una persona que me ayude, entonces igual ya casi no utilizar esas etiquetas. Si vivo solo, pues implementaré más este tipo de etiquetas con mica, que también las ponen en ropa para diferenciar el color, etcétera, pero sí, también va muy ligado con esto que me mencionas. Yo tengo otra pregunta, ¿es posible? Quería hacer una pregunta del señor. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes, soy Alejandro Munguía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, egresado de Ciencias de la Comunicación y también estoy interesado en el tema de los derechos humanos y la discapacidad. Hay algunas cuestiones que quisiera compartirles porque al escuchar las expresiones me quedaron la duda de si es la forma correcta de abordar un problema cuando se tiene una percepción parcial. Actualmente estoy utilizando este bastón, como ven está con un tono diferente de blanco porque existía la idea de que en México quien usa bastón es invidente, ciego completamente y la verdad es que en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, como en la Fundación Conde de Valenciana, tienen áreas especiales para una parte que desconocen mucho en México, que es la baja visión. Yo soy una persona con debilidad visual y hay tantos tipos de visión baja que es difícil poder establecer cuestiones generales. Yo me he estado enfocando más al uso de cuestiones tecnológicas por el área de comunicación, es decir, computadoras y todo lo que permiten. Sin embargo, cuando escuché los temas acerca de cómo se puede ver algo, yo lo veo de muchas formas. Yo veo una pantalla grande que es una mancha para mí y la información no la puedo ver detalladamente a esta distancia. Pegándolo a mi ojo, sí puedo ver los detalles, incluso letra pequeña, pero necesito un aparato para mediar al respecto. Este mismo bastón, seguí la idea de una profesora de Argentina que se llama Perla Caterin Mayo, que hizo una fundación que se llama Bastón Verde, precisamente para tener esta situación de dar a conocer en la comunidad que hay personas que necesitan apoyo para ciertas cuestiones, como atravesar una calle, estar con la certeza de cuándo un semáforo le permite el paso o no, o si viene un automóvil o una bicicleta que son silenciosas. Entonces, a veces escuchaba las expresiones como las personas con ceguera, pero la verdad es que yo no puedo disfrutar una obra de arte, aunque no soy ciego, no en las condiciones de un museo. Vamos, el experimento más reciente que hice fue relacionado con la última exponente. ¿Cómo puedo llegar desde el Metrobús Centro Cultural Universitario a el Instituto de Investigaciones Jurídicas a pie? Y lo primero que encuentro son escalones, que están muy difíciles de poder calcular el paso aún con el bastón. Me encuentro súbitamente en las orillas, con botes de basura que dan exactamente a la altura del muslo, en una zona que es fácil de sentir con el bastón, porque está liso el cemento, mientras que en la parte central es mucho piedras y tengo que cambiar de técnica para ir sintiéndolo y además voy más despacio. Pero el problema es que súbitamente me encuentro con un poste a la mitad del paso en el trayecto de la estación del Metrobús para acá, o me encuentro con estos bordes filosos que lastiman y que, bueno, ya dañan y cambian todo lo que quiero hacer. La idea que yo quisiera es la de poder ponerme a su disposición, porque también hay muchas cosas que escuché aquí que me gustaría tener esta retroalimentación entre las perspectivas que tienen las personas en diseño en general, diseño industrial en particular, y lo que yo también he encontrado, pero ya en el ámbito más de comunicación humana y utilizando nuevas tecnologías. Me gustaría después acercarme a la mesa para poder intercambiar información, si es posible. Gracias. Claro que sí. Una pregunta, perdón, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Munguía Méndez. Alejandro Munguía Méndez. Alejandro, luego del café que viene en un rato, justamente la idea es hacer mesas de intercambio y que los ponentes puedan participar en las mesas. Así que el deseo que tienes se va a poder hacer muy bien en la siguiente actividad. Gracias. Gracias. Bueno, algunos de los ponentes tienen otras preguntas para contestar y hay dos preguntas que son para todos. Tenemos un tiempo acotado, así que les vamos a pedir que sean muy sintéticos en las respuestas. Para todos. Interesante que se pongan en el lugar de las personas con discapacidad. ¿Por qué no incluir a las personas con discapacidades mentales e intelectuales? Es una pregunta. Y otra pregunta para todos. ¿El diseño tiene influencia en los contextos escolares y cómo se aborda? ¿Estoy leyendo bien escolares? ¿El diseño tiene influencia en los contextos escolares? Creo que dice, no sé quién lo haya escrito, pero creo que dice escolares. Sí, está correcto. Ah, y otra para todos. ¿Por qué sus, para sus proyectos de investigación? ¿Por qué eligieron a la población con discapacidad? Buena curiosidad. Siempre pregunto. ¿Por qué eligieron el tema? Así que, si quieren, empezamos contigo, como las preguntas que son para todos. A ver, a la pregunta de… ¿Cómo el diseño tiene influencia en los contextos y cómo se aborda? No, no, perdón, mejor me voy a ir a la otra para que se pongan en… Ok, ¿por qué no incluir a las personas con discapacidades mentales e intelectuales? Bueno, en mi proyecto de investigación es relevante para el cuidador primario, pero sin embargo también entran personas de todas las discapacidades. Digo, aunque está más enfocada la parte motriz, también hay personas que tienen otro tipo de discapacidades. Hablaba, por ejemplo, de esta parálisis cerebral, entonces en esta discapacidad, pues de alguna manera entra… De todas maneras, nosotros como maestrantes tenemos un tiempo límite para trabajar un proyecto, entonces sí nos gustaría abordar muchísimos temas. La verdad es que el tema de la discapacidad es enorme, entre más… Ahora sí que, como decía Platón, yo solo sé que no sé nada, porque entre más conozco, más me doy cuenta que me hacen falta abordar más temas. Entonces, ahorita yo contestaría de esa forma, no sé ustedes. Ah, bueno, creo que nos falta una para sus proyectos de investigación, ¿por qué eligieron a la…? ¿por qué la elegí? Ok. Me impactó mucho este video, me impactó mucho la forma en la que se… Cuando uno entra a diseño industrial, tienes que encontrar un proyecto de investigación y regularmente entramos muchos así como todavía pensando qué vamos a hacer. Yo tengo una empresa de muebles de acero inoxidable y muebles metálicos y a mí se me acerca mucha gente para decirme, quiero que me hagas una tablita así o que me hagas un columpio así o que me hagas… Bueno, y me van diciendo sus necesidades. Entonces, ahí me di cuenta que sí quería trabajar algo en eso, porque en México no hay fabricantes de… Digo, sí hay fábricas y cosas que se venden, pero como a granel, pero nada especializado, al menos no al alcance de la mayor parte de la población. Sí, por ahí hay una empresa que vende cosas extremadamente caras, que son importadas, Entonces, por eso fue que decidí hacer algo que ya desde el conocimiento que tengo yo, diseño gráfico, ahorita diseño industrial y la experiencia laboral, poder hacer algo para ayudar a este tipo de población. Sin embargo, descubrí la otra cara de la moneda, esa cara que está oculta y sobre la que ahorita estoy trabajando. Muchas gracias. Bueno, aquí en la pregunta de por qué no se incluyen a personas con discapacidad mental o intelectual, claro, en el caso del proyecto que estoy realizando de material artístico para la discapacidad visual, bueno, también podría funcionar en un momento dado para la discapacidad mental, pero un poco haciendo alusión o referencia aquí a la compañera, pues sí, son proyectos que se plantean para cierto tiempo durante los posgrados y tenemos que seleccionar un tema específico sobre el cual dirigir la investigación. Ese sería un primer punto. El otro es lo que les comentaba cuando hice la presentación. Este es un punto de partida, pero no quiere decir que sea el único. Habría que hacer otra investigación propiamente dicha para una persona con discapacidad mental abordando el tema del material áptico, por ejemplo, y ver si realmente funciona o no funciona o qué cambios habría que realizar a este material para que se adapte a las necesidades de este nuevo usuario, que es la persona con discapacidad mental. ¿Qué características se requerirían para que este material funcione correctamente con este tipo de personas? Entonces, sí se puede abordar, pero es otro tema, es otro tiempo que habría que utilizar y generar para resolver este nuevo problema o este nuevo planteamiento. ¿El diseño tiene influencia en los contextos escolares y cómo se aborda? Sí, claro, el diseño tiene influencia en el contexto escolar, bueno, sobre todo en el contexto universitario, porque es el lugar en donde se están formando los nuevos profesionales, en este caso del diseño, llámese cualquier tipo de diseño, y habría que darles las bases pertinentes para que cuando salgan a trabajar, a laborar, a interactuar con el contexto social, pues puedan abordarlo de manera adecuada. Sabemos que la universidad durante la licenciatura, pues se nos da un repaso muy general realmente de lo que puede suceder o encontrarse en el contexto real, en el contexto laboral, pero se tienen las bases para poder interactuar y actuar debidamente con los diversos usuarios o las personas que van a hacer uso de nuestros diseños, de nuestras propuestas. Eso lo entiendo así la pregunta. Por aquí nos preguntan, bueno, de manera particular, perdón, hago referencia a la última, que es para todos, ¿por qué eligieron a la población con discapacidad? Lo mencioné hace un momento, como artista plástico, en mi caso, dije, bueno, ¿cómo puedo llevar lo bidimensional? Las representaciones bidimensionales de la parte gráfica y parte pictórica, artística, a alguien que no puede ver. Ese fue un tema que me motivó a realizar la investigación, la propuesta y los materiales, básicamente respondiendo a esta última pregunta. Y me preguntan ya de manera personal o particular, ¿cómo nos podemos dar cuenta que una persona con ceguera congénita sabe qué es el arte? Pues básicamente, como lo hice o lo llevé a cabo, platicar con la gente. ¿Sabes qué es el arte? ¿Sabes qué es el dibujo? ¿Qué es la pintura? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Qué conoces acerca del arte, del arte pictórico? Empezar a entrevistar a las personas o entrevistarse con esta persona, platicar con ella y de alguna manera te vas a dar cuenta cuál es su concepto y su conocimiento general o particular acerca del arte, de los estilos, de las pinturas, los autores, los materiales con los cuales se trabajan las obras artísticas. Y esa sería la respuesta, y de alguna manera entonces, inducirlos al conocimiento de la obra pictórica, pues ya sea por conocimiento oral, a través del braille, lecturas a través del braille o compartir estos conocimientos, por ejemplo, con los talleres o estos materiales que se están generando. Sería ahí la respuesta. ¿Te parece? ¿Pasamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Terminé? ¿Ya terminé? ¿Cómo no? Sí. Gracias. Ok, en relación con la discapacidad intelectual, como estoy haciendo un desglose muy, muy, muy detallado de lo que son funciones y disfunciones y cruzando toda esta información con actividades, desafortunadamente sí me tuve que ver en la necesidad de limitar la investigación y seleccioné motriz, visual y auditiva, porque son estas tres áreas las que abarcan a un mayor número de individuos. Entonces, tratando de no limitar tanto el alcance, fue que seleccioné a estas discapacidades y disfunciones, sin embargo, nunca he descartado la posibilidad de que se siga desarrollando esta investigación, ya sea por mí misma o por otras personas o incluso más adelante en un nivel de doctorado, pero sí, por eso tuve que hacer esta selección. Su influencia en el contexto escolar, pues sí, yo esperaría que sí tuviera y mucha, porque si se desarrolla como tal, como una metodología, sirve para… es una manera de abordar los problemas del diseño industrial y pues sí, que se viera desde el nivel licenciatura, pues sería fantástico, obviamente no solamente en la aplicación al nivel de los profesionales. Y pues como mencionaba, igual en el mismo sentido de irla creciendo, irla desarrollando, pues podría ser útil también, quizá, ojalá, en un nivel de doctorado. ¿Por qué cogí el tema de discapacidad? Pues bueno, porque desde el año 2000, por cuestiones laborales, me metí en este campo, trabajaba yo en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en ese año en particular nos solicitaron que se diera atención a las personas con discapacidad visual, en particular a ciegos, para la votación, para auxiliar en la votación. Y en ese mismo año me tocó a mí desarrollar la mascarilla braille. Y en los años subsecuentes seguimos colaborando en otros aditamentos y auxiliares que se emplearan en el entorno electoral, que por cierto está ahorita tan de moda, ¿verdad? Las urnas, ciertas otras facilidades que hoy están disponibles en las casillas de votación. Y desde entonces me apasioné del tema y por eso es que lo he seguido tocando de una u otra manera. Gracias. ¿Intelectuales? La verdad es que yo todo esto lo veo como un mundo, si quieres abarcar a todas las discapacidades va a ser imposible y casi utópico. Si bien existen definiciones como diseño universal, esta palabra es muy pretenciosa. Yo pues sí considero que mi investigación tiene alcances para otro tipo de discapacidades porque yo me centro en esta percepción por medio de los sentidos. Todos percibimos nuestro entorno por este mismo medio. Y ahorita pues me enfoco en una discapacidad que está ubicada en el segundo lugar aquí en México. Esto la ligo a la otra pregunta de por qué elegí discapacidad. Yo la verdad considero una maestría, pienso que ya no es tu meta el desarrollo de un producto, como decía Ana Lilia. Realmente ya es cuando te llegas a cuestionar seriamente sobre qué es lo que estás haciendo y qué es lo que se está haciendo en favor de otras personas o desde tu misma disciplina. Yo igual arquitecta, siempre me ha apasionado todo esto, también de todo lo que ves. También estuve estudiando en la Universidad Iberoamericana de León, interiorismo. Entonces realmente son cosas muy, muy visuales. O sea, tú nada más lo puedes percibir tu entorno a través de este medio. Entonces sí me llegué a cuestionar varias veces, pues qué pasa con las personas que no lo pueden percibir así. ¿Qué hay más allá? Entonces sí realmente ya entras en cuestionamientos y problemas existenciales más de fondo. Y pues por eso es que estoy aquí, por eso es que decidí enfocarme a esta discapacidad. A ver, si tiene influencia en aspectos escolares. Entonces yo creo que mi punto, una de mis metas, ahorita en la maestría de diseño industrial no hay una materia de diseño incluyente. Creo que si uno de los aspectos que quiere abordar el diseño es el bienestar humano, pues sí deberían de incluir este tipo de materias. Sí hay en otras universidades, claro, pero aquí en el posgrado no. Sí hay en otros países, sí enfocadas nada más a esto. Pero en este caso creo que, pues en otros países son contextos diferentes. Yo creo que una de nuestras metas como investigadores debería ser atender desde este contexto que nosotros llamamos México. Si bien existen admirables investigadores que están igual mexicanos en otro país desarrollando proyectos súper plausibles, súper admirables, primero hay un contexto, es México. Hay que ubicarnos en las necesidades de este país. Entonces, pues ya son todas las preguntas. Ok, yo voy a empezar al revés. Dice lo del diseño tiene influencia en los contextos escolares y cómo se aborda. Bueno, yo lo entiendo que se está cuestionando un poco en cuanto a si ya existe algo en nuestro país. De lo poco que hemos visto, creo que fue en tecnología, abordamos un poquito ese tema. Y sí, precisamente, sí se aborda, quizás no nos damos cuenta, pero precisamente en cuestiones cognitivas o de aprendizaje, sí se está aplicando eso. En las aulas, simplemente aquí, ¿no? Estamos como en un diseño, ya se está trabajando para esas cuestiones. Creo que le falta trabajo y quizás no deberíamos estar nada más copiando o viendo lo que se hace en lugares ya más desarrollados, sino también ver lo que podemos nosotros hacer con respecto al contexto y las condiciones que nosotros tenemos en el país. Digo, no es lo mismo querer imitar un aula o un salón de clases en un país de primer mundo y querer hacerlo aquí. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades, qué tomamos de eso que ya existe y cómo lo podemos acondicionar para nuestras poblaciones. Y lo siguiente era el de… interesante lo de… lo de las discapacidades mentales e intelectuales. Bueno, en mi proyecto yo sí lo… creo que sí se alcanza a ver que sí lo estoy como abarcando un poquito ahí de ponerme en algún momento en el lugar de mi usuario. Quizás como dice Iris, si queremos como abarcarlo, pues nunca vamos a terminar. La exigencia que tenemos aquí, pues sí es como cerrar un poco nuestra población, las personas a las que nos vamos a enfocar para que no se salga de nuestras manos y sea algo objetivo. Pero pues no se descarta, digo quizás en algún momento… ahorita podría por ejemplo yo estar haciendo… trabajando con adultos mayores, quizás en algún momento yo esté haciendo… trabajando con estas poblaciones, ¿por qué no? Somos diseñadores, también es parte de la transdisciplina. Y la última, que era sobre lo de… la lección del tema se la quise dejar para el final, porque es un poquito… hay varias razones. La primera es lo que ya les decía sobre las estadísticas, creo que es más que obvio que a todos nos interesa como que trabajar con las problemáticas que se vienen, digo es bueno como mirar el contexto en el que estamos, pero también ver a futuro, que es lo que nos depara. La segunda es porque lo vivo, todos tenemos familia y todos en algún momento hemos visto esta… como se le dice, lo vives día a día con tus padres, con tus abuelos, entonces es muy impactante como a lo largo de tu vida, desde niño, vas creciendo, vas a la universidad y todo eso y vas viendo como de forma directa las personas que viven contigo están viviendo esto. Entonces es muy preocupante que estando, ¿cómo se dice?, tan actualizados en esta temática, pues no podamos verlo, entonces a mí me interesa mucho desde ese aspecto y también a nivel personal, digo, tanto es como para con mi familia, con mis amigos, las personas cercanas y cómo lo voy a vivir yo en 30 años o menos, si es que tengo la fortuna de llegar ahí. Gracias. Quisiera responder rápidamente a la primera pregunta que la verdad al principio iba llegando y estaba así como desconectada. Sí, claro que el diseño tiene influencia, no nada más en proyectos escolares, ahorita que estamos nosotros en la maestría de diseño industrial, nos damos cuenta que el diseño tiene influencia en todo lo que hacemos. Sí espero yo que lo que nosotros estamos desarrollando en este momento tenga un impacto y que pueda a través del diseño resolverse adecuadamente. Sí hay materias de diseño incluyente, tal vez no como el programa de diseño industrial, pero en la UNAM tenemos, en el CIDI, tenemos una clase de diseño incluyente. El problema es que se está abordando como, nada más como una materia optativa. Sí creo que todos como estudiantes de diseño deberíamos conocerlo ya como una materia establecida para todos, porque es también con quien estamos tratando. Entonces eso es importantísimo que podamos conocer. Digo, si estamos diseñando para personas, considerar que las personas con discapacidad son un tema aparte, yo creo que esa es nada más la parte que tendríamos un poquito que trabajar para que fuera incluyente justo. Muchas gracias. ¿Por qué o por qué se quiere hacer un abrazo a las preguntas preparadas? Ya, ya, ya. Bien, muchísimas gracias. Yo quería hacer solamente algunas puntualizaciones muy breves. Una es que justamente la accesibilidad y el diseño universal no son solo un derecho plasmado en la convención, el diseño universal, en el artículo 2, en definiciones, sino también son principios que tiene la convención, o sea, como parte de las sociedades que tenemos que empezar a construir son sociedades que estén diseñadas para todos. Y no recuerdo exactamente la frase, pero en la tesis de maestría que pueden bajar de TESIUNAM, yo tomé una frase que estaba en un museo en una muestra de arte árabe que hubo en México en 2004. Y la frase decía, una de las formas de exclusión es el diseño. O sea, el diseño decide quién va a estar en qué espacio, quién puede compartir con el resto de las personas qué cosas. Puede compartir la escuela, puede compartir el trabajo, puede compartir las calles, puede compartir los medios de transporte, la misa, la iglesia, o no puede compartir nada. No es inocente cómo se diseñan ni los espacios simbólicos, ni los espacios concretos, ni las cosas. Y en ese sentido, como les decía al inicio, sí me parece que el norte sigue siendo la convención en el sentido de que marca cuáles son los derechos y cómo esos derechos van a ser o van a poder ser ejercidos y gozados por todas las personas, tengan la funcionalidad que tengan, puedan hacer las cosas que puedan hacer. Javier Romagnac siempre dice que acaso nos vamos a estar midiendo entre nosotros por lo que cada uno puede hacer o no puede hacer, bueno, seríamos un desastre de sociedad. Eso no es lo importante. El tema sería cómo las personas pueden hacer lo que tienen que hacer. Y ahí están los facilitadores que el resto de nosotros podamos diseñar o hacer para los diferentes tipos de discapacidades. No sé si hay algún otro comentario o pregunta final. Patricia. Buenas tardes, mi nombre es Carla Estrada y bueno, más que nada era como una sugerencia para Iris. Bueno, pues yo soy ciega, voy a cumplir cuatro años, soy pues independientemente, independiente en la cocina, me ha tocado estar enseñando a chavos a cocinar. Me llamaba la atención cuando tú decías, yo quería hacer por ejemplo una super estufa. Creo que hay que partir desde abajo, desde las cosas que se pueden hacer, porque imagínate que tú creas una super estufa, un super refrigerador, pero las posibilidades económicas solamente las pueden adquirir algunos cuantos. Entonces, pienso que deberías de ver como unas necesidades más básicas. Estuve en muchas cocinas mientras enseñaba a los chicos y veía muchas, pues así que diversas texturas o, pues sí, los espacios. Entonces, pues brevemente, por ejemplo una encimera o un desayunador que solamente era por la tapa de encima, que no tenía patas. Entonces, ahí andabas caminando y tus pies no lo detectan. Entonces, vas y topas. Entonces, creo que desde ahí el punto es, si es un ciego, pues que no tenga nada flotante. Otras que tenían herrería, a lo mejor visualmente se veía pues muy bonito y muy elegante, pero pues siempre me decían ellos, a mí no me gusta esto. Y lo veíamos y era la herrería que pues constantemente estaban como que topando la cabeza o cuestiones así. Hay muchos diseños muy novedosos con las llaves de las tarjas para lavar los trastos, igual con unas formas así como que muy bonitas, pero igual a la hora de utilizarlo, pues no era muy accesible. Entonces, creo que eso es como lo primero y lo más básico y que finalmente es como a lo que más podríamos tener acceso. Igual como que no estén muy las texturas de las barras para cocinar, a lo mejor muy resbalosas o esas cuestiones, a lo mejor son muy primarias, pero creo que hay que empezar por un… pues por algo, ¿no? Entonces, creo que eso sería como que de gran ayuda y que podemos tener más acceso a la mayoría de las personas que somos pues independientes. Y por último, pero ya en la mesa, me gustaría platicar con la última chica que habló de las barreras arquitectónicas, porque creo que sí tengo experiencia en mi tierra, he gestionado reparaciones arquitectónicas como banquetas y espacios públicos, entonces creo que ahí podría colaborar. Sí, gracias. De hecho, comentando ahí un poco lo que me sugieres. Sí, es lo que decía. Primero, el gran error es que suponemos soluciones, la verdad es que te tienes que acercar a las personas y a veces las soluciones son más simples de lo que parecen. Entonces, sí también me mencionaban lo de estas micas que ponen a todo para ubicarlos de manera fácil, pues realmente si el diseño trabajara en estos procesos de codiseño, ¿a qué me refiero? De que trabajes en conjunto con la persona para la que estás diseñando, no tendría que haber estas situaciones, no tendrían que ponerle etiquetas a todos, entonces sí debe de haber más conciencia en lo que se hace en una mayor participación por parte del usuario. Y sí, obviamente hay muchas cosas, hay muchos objetos tecnológicos, novedosos, etcétera. También ahí enfatizo un poco en el contexto México, ¿quién los puede adquirir? Realmente también hay que ver eso. Si atacamos el problema desde abajo, el objetivo es que esta tecnología permea de tal manera que yo lo puedo usar, o sea, que sea para todos. Entonces, en ese marco de diseño incluyente, por ejemplo, también dice, no, pues para las personas ciegas, todo lo que tenga sonido, todo lo que sea parlante, con algunas con las que hablé resultaba que decían, no, la verdad es que a mí, pues no me gusta mucho que todo sea parlante, porque dejo de trabajar la memoria y entonces la memoria es lo que yo utilizo diario para estar haciendo todas mis actividades. Entonces, también ahí nosotros supondríamos que una solución es que todo hable. Ahorita sí hay celulares que te manejan esa función, los iPhone, ¿cuánto cuesta un iPhone? Y realmente qué tan fácil es esta interfaz y este uso. Estuvimos trabajando con una persona que ya depende de la habilidad de cada quien, ¿no? Pero si por ejemplo uno dice, pues yo nunca lo pude usar, siempre me mandaba a otra pantalla que ya no sabía si era la de inicio o si iba a marcar. Entonces, pues ahí hace falta mucho trabajo por parte del diseñador que se tiene que atender y no solo del diseñador, ya también estábamos hablando de una interdisciplina, transdisciplina y no sé qué tanto, que un diseñador tampoco va a poder abarcar todo esto, necesitamos ingenieros, necesitamos gente más relacionada con esto de la tecnología, necesitamos sociólogos, pues alguien que también las normas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un mundo súper complejo que sí se necesita de la colaboración de muchas personas. Bien, por eso estamos todos aquí, porque nadie puede solo hacerlo todo. Les voy a comentar muy brevemente lo que va a suceder regresando antes de darle un aplauso enorme a los compañeros que están en la mesa. Y es que vamos a trabajar por grupos de intercambio, más o menos 12 personas por mesa para que no sean tantos y todos puedan participar. Y regresando, organizan los grupos como ustedes quieran. Bien, la propuesta es que haya un facilitador que coordine en la mesa y que vea, obviamente, que todo el mundo participe, diga su nombre, de dónde es, por qué le interesó el tema, por qué está aquí, de qué institución proviene y qué le ha servido lo que se ha platicado hoy en su ámbito particular de trabajo o de interés. Y aparte de este facilitador, que haya un relator, que siempre va a ser alguien de perfil más bajo, que tome nota de lo que se vaya platicando en la mesa y luego nos lo pueda pasar porque vamos a hacer la relatoría de este encuentro del seminario. Lo vamos a repetir regresando. Así que, bueno, ahorita nos vamos al café luego del aplauso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Ustedes sí? ¿Quiere compartirles algo que me parece muy importante? Sí, buenas tardes a todos. Miren, nosotros pertenecemos a una organización de la sociedad civil que se llama CAPA y trabajamos con personas con discapacidad intelectual. El pasado 30 de abril, el presidente promulgó una ley general para personas de la condición del espectro autista, así se llama la ley. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil hemos pedido que se declare esta ley anti-inconstitucional porque no acata completamente lo que determina la convención. Y, bueno, brevemente les voy a decir solamente tres puntos. Uno, que...